con las infantiles A damas, como saben, o no sé si saben, se los contamos, este año, mientras la prensa se ocupa, este año incorporamos en las inferiores damas la tira B, hubo que abrir otro espacio porque había tantas jugadoras, por suerte, que necesitamos justamente abrir otro espacio para que puedan jugar. Entonces vamos a ir nombrando las damas, la tira A y la tira B. Empezamos con las infantiles A damas, la entrenadora es Mada Trapazo, ellas salieron subcampeonas en el Metropolitano Apertura y subcampeonas también en el Metropolitano Clausura. Le damos un fuerte aplauso, pasan a recibir sus copas y sus medallas. C. Oriolo. Carolina Perego. Cataluna Perego, perdón. Luciana Puno. Victoria Ranelli. Camila Signoni. Agustina Montoto. Sofía Peláez. Luciana Dubó. Valentina Corec. Martina Luciano. Josefina Dorín. Mercedes Barbero. More Fantosi. Y More Pozo. Fuerte el aplauso para la CINFA. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Segundo puesto en ambos torneos. Una gran campaña, eh, la CINFA. ¡Qué equipete! Está diezmado el plantel porque hay muchas de viajes en el Sado, me indica acá, por la cucaracha. Por la cucaracha, no la cucaracha. Clau, por favor. Igual son un montón. Ah, copa, todo. Ahí van. Las profes. Los padres, por favor, no pasen la valla. La foto de la CINFA. Y un fuerte aplauso para las dobles subcampeonas. Muy bien, las infantiles van bajando. Seguimos con más infantiles, Carla. Sí, las infantiles B. Este nuevo equipo, que tiene como entrenador a Franco Vega, terminaron terceras en el Metropolitano Clausura. Y ellas son... Tiziana Brozzi. Catalina Carro. Rocío Castelnobo. Delfina Lato Galván. Julieta García. Lucrecia Marisco. Y Emilia Gurizati. Colaboraron las mini también. Indiana Castani. Camila Corec. Juli Suárez Villalba. Lucía Alon. Y Valen Pérez Lugones, también pasan a recibir. ¡Aplausos! 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 Arriba la cifa, el profe, el profe, la foto y este aplauso para nuestra cifa. Seguimos, así le podemos dar dinámica con los infantiles caballeros, es el entrenador, el querido Rodrigo Sam Somoza, ellos terminaron octavos en la apertura y quintos en la clausura. Le damos un aplauso fuerte a los infantiles que son... Santiago Barbero, Santiago Vallo, Juan Bartolomeo, Nico Bernay, Ramiro Vega, Yashen Carreira, Franco Fariña, Santiago Fiudenza, Nazareno Flores, Javier Goldín, Facundo Levosec Diz, Tomás Lechman, Matías Macri, Eugenio Migliario, Valentín Movio, Santiago Muscatielo, Diego Peláez, Los Mellis, Iván Queroz e Igor Queroz, Fabricio Santucci, Ignacio Silva, Matías Jacquemín y Alejo. ¡Fuerte la playa para los infantiles! ¡Fuerte la playa para los infantiles! Un aplauso para ellos.